Hola amigos, bienvenidos a su programa Pescando Aventuras con Rafa. Acompáñanos a ver esta grandiosa aventura a borlo del Perla Negra. ¡Comenzamos! ¡Qué chula! ¡Va a carajo! ¡Basfair Edition! ¡Están los teléfonos recién! ¡Ahí se los voy a dejar en la imagen! ¡Para que lo vean! ¡Estamos llegando ya al lunch! ¡Qué chula! ¡Vamos a agarrar sombra ahí! ¡Nomás la vista! ¡Excelente! ¡Cue! ¡Ahorita voy para allá! ¡Ahorita voy para allá mi capi! ¿Dónde, René? ¿Dónde, dónde? ¿Qué te pareció? ¡No, no! ¡Excelente! ¿Qué te pareció? ¡Excelente! ¡Era tú! ¡No, no, no! ¡Ahora vamos a poner esos golones! ¡Este fue una entradita! ¡Más excelente! Pero bueno, vamos a ver cómo nos va a echarnos una poquita de agua para relajarnos y ya vamos para allá. ¡Ánimo, capi! ¡Chula! ¡Qué chula! ¿Qué onda, compadre? ¿A gusto? ¡Al 100, vengo! ¡No! ¡Aquí andamos agarrando hidratación ya nomás! ¡Qué onda, Raza! ¡Nos encontramos aquí en el Lodge que estamos aquí en Bacurato! Que por cierto, aquí les voy a dejar la gorra esta genial. ¡Chécate el nombre! Baccarat Bass Federation Lodge. Es aquí donde estamos. Ahí tienen su mapa de la presa aquí donde estamos de Bacurato. Pues bueno, vamos amaneciendo. Son las 5 de la mañana. Vamos a agarrar un poquito de pie para irnos a pescar. Ya están los capitanes listos, todos los guías para irnos a divertir. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, los invitamos a que se queden. Aquí les voy a dejar la descripción del hotel para que lo busquen, para que manden mensajes, para que coticen. La verdad, está a un súper precio. Y pues bueno, al alcance de todos. Cuídense de mucho. Vamos a iniciar. Comparito, saludos a toda la raza. Saludos, saludos. Ánimo, muchísimas gracias por todo. Y aquí andamos. Ánimo. Bye, bye. A ver si se ve. Como de que no. Qué chula. Mira más. Ya almorzamos, ya tomamos café, ya nos vamos. Ya estamos listos, vamos a pescar. Vamos a ver cómo nos va. Saludos a todos. Suscríbanse, por favor. Y pues bueno, ahorita nos vemos ya en el agua. Ya vamos a empezar el día. ¿Qué anda mi capi? ¿Qué onda mi capi? ¿Todo bien? Ahí estamos por ahí. Eso, gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Capitán Narlin Salazar, gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Aquí andamos. Ánimo. Permiso. Vamos a darle saludos a todos. Va para allá. Vamos a ver dónde está mi compadre René. ¿Qué onda, viejo? ¿Todo bien? Todo bien. Ánimo. Vamos empezando. Excelente servicio aquí, para que se echen la vuelta, por favor. Tienen usuario de comedor. Tienen sus habitaciones bien completas. Qué chulada. Aquí no andas batallando, eh. Para que se echen la vuelta. Ahorita le voy a tomar el logo ahí del lunch, para que lo vean. Está de aquel lado. Qué chulada. Vamos a iniciar allá. Ya se ve la presa. Ya nomás. ¿Qué onda mi compadre René? ¿Qué onda? ¿Listo? Al 100. Al 100. ¡Vámonos! Pues aquí andamos ya a bordo del vehículo de transporte. ¿Qué ando con el Capi? ¿Qué chulada, viejo? Qué darle. Vamos a pescar. Este, mi Capi, teléfonos para contacto, por favor. Primero que nada. Los contactos de 698. 698. 107. 107. 0802. 0802. Muy bien. Entonces, para que lo contacten, aquí les voy a dejar la descripción de dónde andamos. Y qué andamos haciendo. Entonces, ya vamos ahorita para lo que es el embarcadero. Vamos a ir a pescar. Vamos a ir a sacar golonas. Qué chulada. Ya saben, mi Capi. Pero ahorita vamos a aventarnos esa de la estoy tratando. Ánimo. Saludos a toda la raza de Nuevo León. Toda la raza que nos ve por allá también del norte. Vamos a saludarlos. Vamos a iniciar el programa. Ánimo. Aquí anda mi compadre René. Eso, René. Chulada. Mi compadrito, ¿cómo se llama? Víctor. Víctor. Saludos, don Víctor. Ánimo. Aquí andamos. Pues vamos a empezar. Chulada. Pues bueno, aquí estamos. Ya desde el embarcadero. Qué chulada. En serio. Venga, se da la vuelta por acá. Excelente atención. Y miren nomás el servicio que tienen aquí. Un embarcadero a todo dar. Ya estamos listos. Ya estamos listos con el capitán. Narin. Entonces, ahí está mi compadre René. Bastantes embarcaciones para llevarlos a pescar. Qué chulada. Pues ya nos vamos. Mira nomás. Qué chulada. Ánimo. Continuamos. ¿Listo, René? Listo, listo. Vámonos, compadre. Vamos a darle entonces. Qué chulada. Ánimo. Vamos a empezar el día. Nos vemos, don Víctor. Gracias. Ánimo. Ánimo. Chulada. Eso, mi capi. Vámonos. Todo listo. Como siempre, en nombre sea de Dios, vamos a pescar para ustedes. Qué chulada. Aquí andamos. Desde Sinaloa. Por Uvacurato. Va para allá. Pues bueno, amigos. Ya empezamos a tirar. Vamos a ver cómo nos va. Ánimo. Quédense aquí con nosotros. Va para allá. Eso, compadre. Venga, venga. Venga, compadre. ¿Con qué le tiró, compadre? Un cenquito. Qué chulada. Qué chulada. Muy bien, muy bien. Eso, compadre. Excelente. Esa, compadre. Eso, compadre. Excelente. Ya saco el viejo que estoy preparando línea, pero ahí vamos. Eso, compadre. Va a calentar. Eso, compadre. No va a calentar el brazo. Qué chulada. Ahí está lo que viene. Eso, compadre. Muy bien. A ver, enséñenla, compadre. Enséñenla. Presente la, compadre. Por favor. Es todo. Primera de la jornada. ¿La sabe, compadre? Besito, compadre. Bueno, amigos. Aquí está la primera con un cenquito de watermelon red. Pequeña, pero para empezar, está excelente. Besito y que le vaya bonito, compadre. Excelente. Iniciando el día como se debe. Vamos, compadre. Bueno, vamos a poner un angry bass de mi comparito Aldo. Vamos a ver qué tal jala aquí en vacurato. Ánimo. Compadre, véngase. Qué chulada. Bueno, andas con todo, compadre. Mírala, mírala. Menos de cinco tiros. Ya vamos. Al cien. Al cien. En puro Texas, ¿verdad? Ahí voy para allá. Puro angry bass. Va para allá. Venga, capi, venga. Qué chulada. Pues para empezar a calentar el brazo, está genial. Eso es todo. Ahí vamos. Continuamos. Esto, compadre. Excelente. Qué chulada. Aquí estoy contigo. Eso, compadre. ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? Como ella misma. ¿Ya ves una? Eso es todo, compadre. Excelente. Excelente, compadre. Muy buena alobina. Están agarrando tamaño. Eso es bueno. Va para allá. Ánimo. Bueno, Reza, vamos a hacer un cambio. Vamos a meter un super jump. Un super swimbait. Vamos a ver qué tal. Vamos a echarle ganas. Ya me van metiendo golizas, pero no le hace. Vamos a sacar el golón. Eso, compadre. Venga, venga. Chulada, compadre. Mira nomás. Eh, ya está mejorando. Ahí va. Eso, compadre. Sí. Qué chulada. Bueno, vamos a cambiar de ubicación. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver si sale un goloncito ahorita. Arudos de Bacurato. Qué chulada. Ánimo. Vamos a bailar. Bueno, Reza, para que recuerden, viniendo de aquí al lunch, eh, aquí les echan su lonchecito. No quiero equivocarme. Baccarat Bass Federation Lunch. Aquí donde está mi comparito, el capitán Narlin Salazar. Para que lo contacten, por favor. Lonchecito, para que no anden batallando. Qué chulada. Qué onda, compadre. ¿Cómo están los taquitos? Criminales. Eso. Vamos allá. Aprovecho. Bueno, Reza. A recomendación aquí del capitán Narlin. Salazar, vamos a poner un free rig. Le mando un saludo a mi compadre, el Orange, también que me lo recomendó. Vamos a ponerlo con un Angry Bass. Y vamos a ver qué resulta. Entonces, continuamos. Pues bueno, amigos. Aquí quitándonos el zapato. Había mucha presión. Pero bueno. Ese pleito es el que yo quería sentir ahorita en la mañana. No, me que andas haciendo, mi reina. Venga, che, pa' acá. Venga, che, mi reina hermosa. ¿Qué dijo? Rafita, no. Rafita ya está pintando el café. Sí, qué chulada. Eso es todo. Puro Bacurato, señores. Aquí con el capitán, mi compadrito. Eso. Qué chulada. Vamos a quitarle los fierros y pasar a proceder. Ánimo. Amigos, aquí estamos desde Bacurato. Qué chulada con mi compadre, René. Capitán Narlin. Se la dedico. Muchísimas gracias por las atenciones. De veras. Échense la vuelta. Búsquenlo, por favor. Excelente. El mejor guía de por aquí, pa' que sepan. Pa' ni más ni menos. De ahí, mi capi. Saluditos. Besito. Y que le vaya bonito. Adiósito, hermosa. Qué buen pleito. Vamos por una gorda. Va pa' allá. Vamos a mandarle un saludo a mi compadrito Aldo de Angry Bass. Puro Angry Bass y ya nomás. Company. Qué chulada. Está jalando ahí. Esta es una lombriz que me mandó mi compadre para que jalara acá. Y sí está pintando el café. Todo, compadre. Ánimo. Compadre. Qué chulada. Véngase, véngase. Está peleando muy bien, compadre. Está muy buena, compadre. Muy, muy buena, eh. Qué chulada. Véngase, véngase, amigos. Es todo, compadre. Chulada. Mira. Es todo, compadre. Amigos, la primera con Free Rick. Qué chulada. Está peleando, está peleando. Éxale, éxale. Ahí viene la muñeca. Qué chulada. Aquí andamos. Hombre, el capitán ya se despachó también una muy buena. Véngase, hermosa. Qué chulada. Bien nomás. Qué puro Free Rick. Saludos a todos. Ahí vamos. Qué hermosura. Va para allá. Vamos a quitar los fiat. Amigos, segunda del día con Free Rick. Muchísimas gracias, mi capi, por la recomendación. Ahí estamos. Entonces, vamos a liberarla. Va para atrás. Un saludo a todos. Suscríbanse, por favor. Y, pues, bueno. Saludos a mi compañero Lorenz también. Puro Free Rick. Va para allá. Vámonos. Ya se peló. Continuamos. Bueno, regresamos a cambiar de punto. Está jalando el Free Rick a todo lo que da. Aquí lo traigo ya puesto. Qué chulada. Ánimo, vamos a continuar. Saludos. Eso. Aquí andamos. Vamos a cambiar de punto. Vamos llegando a otro. Vamos a ver qué tal. Vamos tirando Free Rick. Ahorita voy a tirar a otro Texas. A ver si llegan a hecho algo con Texas. Vamos a ver qué tal. Saludos a todos. Suscríbanse. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Ánimo. Venga, che. Qué chulada. Víralo. Una acción. Víralo más. Qué hermosura. Qué hermosas lovinas de acá de Bacurato. Échense la vuelta, raza. Víralo más. Chulada. Eso. Vamos por más. Sí, señor. Chulada. Qué abrazado. Eso. Eso que ni qué. Ahí sí nos vemos bien elegante. Bien de lujo. A gusto. No, no, estaría de lujo. Estaría matado. Vamos. Víjese, mija. Víjese. Ahí viene una, amigos. Qué chulada. Ahí me pasa el video, eh. Bueno. Chulada, chulada. Ahí viene el Free Rig haciendo lo suyo. Y mi comparito Angry Bass que no me deja el día de hoy aquí en Bacurato. Venga, se reina. Venga, mi reina hermosa. Ya nomás. Qué chulada, amigos. Qué bonito es lo bonito. Puro Free Rig. Saludos a toda la raza de mi compadre René. Aquí andamos. Qué chulada. Aquí andamos, amigos. Ahí se ve. Vamos a quitarle los fierros. Pasamos a proceder. Andamos desde Bacurato. Sí, señor. Con el compa Narlin Salazar. Qué chulada. Puro punto bueno. Ahí vamos. Ánimo. Vamos a quitarle los fierros. Sí, señor. Ya me corté ahorita con el pinche. Se ve bueno desde ayer. Venga, se. Ahí viene una, amigos. Qué chulada. Ahí me pasa el video, eh. Bueno. Chulada, chulada. Ahí viene el Free Rig haciendo lo suyo. Y mi comparito Angry Bass que no me deja el día de hoy aquí en Bacurato. Venga, se reina. Venga, mi reina hermosa. Ya nomás. Qué chulada, amigos. Qué bonito es lo bonito. Puro Free Rig. Saludos a toda la raza de mi compadre René. Aquí andamos. Qué chulada. Aquí andamos, amigos. Ahí se ve. Vamos a quitarle los fierros. Pasamos a proceder. Que andamos desde Bacurato. Sí, señor. Con el compa Narlin Salazar. Qué chulada. Puro punto bueno. Ahí vamos. Ánimo. Esta captura es con causa. Saludos para toda la raza. Cuídense de mucho. Dios le bendiga. Aquí andamos desde Bacurato. Sí, señor. Aquí andamos con mi compita René Salazar. Qué chulada. Y con el capitán Narlin. Narlin Salazar. Ánimo. Entonces, besito. Rica para todos ustedes. Y para toda la raza. Que le vaya bonito. Ya se peló. Continuamos. Ánimo. Puro Bacurato. Cambio de punto, raza. Vámonos. Vamos a ver qué tal. Saludos. Qué chulada. Pues bueno, amigos. Hasta aquí. Medio día. Vamos a comer. Vamos a refrescarnos. Y volvemos a la acción. Entonces, aquí andamos. Ánimo. Eso. Parito. Ánimo. Ahorita regresamos. Ánimo, Capi. Va para allá. Qué chulada. Entonces, aquí les dejo la descripción. Ahorita llegando al lunch. Vamos a hacer un video. Para explicarles dónde estamos. Dónde y qué andamos haciendo. Ánimo. Va para allá. Ahí llegamos. Al botadero. Qué chulada. Ánimo. Pues bueno, ya llegamos. Vamos a botanear. Vamos a descansar un rato. Y a continuarle. Vámonos, Don Víctor. Vámonos. Ya quedó. Con vestido al hotel. Eso. Vámonos. Vámonos. Qué chula. Bueno, amigos. Pues aquí vamos en el transporte. Vamos al lunch. Entonces, pues bueno. A la tarde. Tarde, noche. Vamos a estar platicando y entrevistando a toda la raza que está ahí en el hotel. También tenemos la entrevista de Don Víctor. Que por favor también irnos atentos con esto. Nos lo recomendaron. Entonces, va a tener mucho que contarnos del señor. Aquí anda con nosotros. Entonces, saludos a toda la banda. Ánimo. Va para allá. Con la raza. ¿Cómo ando o qué? Andamos al cien. Eso. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo le fue? Ahí a todo dar, más o menos. Qué chulada. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo anda? Al cien, al cien, compadre. Estoy tratando, ¿ah, compadre? Ya te la aplicaron o no. ¿Cómo anda? Bien, a tope. Eso. ¿Qué onda, Doc? ¿Al cien? Al millón. Eso. Muy bien. Pues aquí andamos, raza. Es el ambiente que hay aquí. Vamos para allá. Ya vamos a ir a pescar. Ánimo. Sí. Ánimo. Y el otro. Free Rig es el bueno también. Vámonos con el Free. Ya estamos. Ánimo, Víctor. Ya estamos. Vamos, pedazo. Pues bueno, ya nos vamos, amigos. Vamos a pescar. Pero aquí mi compa, el Doc. Que no se nos olvide. Sí. Darle, ¿cómo, compadre? El José. El José a la loína. Buen José. Qué chulada. Y el Draco, compadre. A muerte no. A muerte no. Es todo. Ahí estamos, raza. Vámonos. Qué chulada. Vámonos, peda. Don Víctor, vámonos. ¿Cómo se llama tu sitio, Aron? ¿Qué onda, raza? Pues ya regresamos de comer. Chulada. Excelente atención ahí en el lunch. Pues bueno, ya nos vamos a pescar. Aquí andamos con la raza. Qué chulada. Ánimo. Pues bueno, vamos a sacar esa colona. Apoya. Pues bueno, Rosa, ya estamos listos. Estamos haciendo los castellos aquí. Mi compadre René ya se está dejando caer. Ánimo, compadre. Vamos a ponernos ahí a la de mi compadre Angry Bass. Ya le pintamos su colita de chartreuse. Puro spiky. Para que huela sabroso. Entonces, ánimo. Vamos a ver qué sale. Ahí está. Bueno, Rosa. Aquí andamos. Aquí andamos con mi compadre René. Que chulada. Que chulada. Déjame acomodarle un poquito mejor. Un poquito mejor la compadre. Que está muy perdida. Que chulada. Que chulada. Ahí está. Medio la diada. Vamos a ver. Ahí así, René. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Levanta un poquito. Un poquito más. Perfecto. Que chulada. Que andamos nosotros usando ira. Puro. Big Rick. A nuestros amigos de Angry Bass. Saludos a todos. Pues bueno, vamos a estar casteando. Vamos a ver qué se deja ver. Kiko me compadre pa luego luego acá. Que chulada. Es de Bacurato. Pa'l mundo. Sí, señor. Que chulada. Vamos a ver qué tal. Les invitamos a que se suscriban. A que sigan la página. Y el canal de Recuperación Néstor. También que sigan la página oficial del Lounge. Que se llama Baccarat Bass Federation. Aquí en el área de Bacurato en Sinaloa. También para que sigan la página. El perfil personal de nuestro amigo. Nuestro gran amigo y capitán. El señor Narlin Salazar. Salazar, ¿qué más? Robles. Entonces, para que lo sigan, por favor. Ya está a punto de sacar una lovina. Yo también quiero tirar para allá. Vamos a ver qué tal. Entonces. Muy bueno, amigos. Quédense mucho. Aquí seguimos. Voy a dejar la toma abierta unos minutos más. Para ver qué se nos trae. Olas que se prendieron y compara el lombro. Ahí me saló. Sí. Esperen. Ya se probaron. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hay que empujarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No se puede ver para nada. la cachorra Hay que poner la cachora Para los que no saben la cachora Aquí en Sinaloa Son las lagartijas Para que sepan llevamos un nuevo término para Nuevo León Si pasamos la cachora Es una lagartija Ahí vamos ¿Qué onda raza? Puro angry bus ¿Y con qué la agarramos? Puro angry bus Mi comparito René Primero de la tarde Saludos a mi compadre Aldo Ahí estamos ¡Gracias! 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 a poner un super swing bait con su cabezal de plomo vamos a ver si nos da una captura una muy buena captura aquí andamos en la tarde en Bacurato que chulada, ánimo a seguirle bueno amigos pues aquí andamos desde Bacurato saludando a la raza claro que si el día de hoy pues nos encontramos a un buen amigo que es el señor Mac Bolton hi Mac entonces el señor hace estos señuelos, los trajo de Estados Unidos también los fabrica, es una chulada nos patrocinó ahorita unos del señor, vamos a estarlos utilizando a mi, al Capi y al señor René que aquí anda también, entonces andamos cotorreando Mr. Mac, say hi hey man ok, saludos, mandale saludos a todos los que usted quiera, saludos a todos los que lo ven, say hi to anybody say hi to my wife thank you ok, entonces pues bueno amigos nos vemos muy pronto, aquí andamos en Bacurato ya se nos está viniendo la tarde ha estado complicado pero bueno si han salido, entonces estamos muy bien los invitamos a que se suscriban, compartan y pues bueno, nos vemos una nueva aventura bye bye cuídense de mucho Mr. Mac, bye bye que he hecho ok, ya quedo, bye bye es todo Capi es todo, excelente ahí viene lo que parece ser la última de la tarde amigos que chulada, que buen pleito, angry bus como siempre sacando la casta aquí en Bacurato que chulada no liaste que nos baneen el video traemos buenas rolas eso es todo ya nomás vamos a quitar los cierros y pasamos a proceder bueno amigos, aquí andamos con buena música que chulada miren nomás esta gordita desde Bacurato ánimo besito y que le vaya bonito y ya se peló vamos por más ánimo pues bueno amigos, se los vino la tarde ya nos vamos para el lunch ahorita ya estando ahí platicamos y pues hablamos de cómo nos fue en el día entonces continuamos ánimo va para allá pues bueno roza, ya estamos aquí en el hotel ay no, vamos a refrescarnos vamos a pasarla bien aquí te la puedes pasar a toda vida de lujo no, 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 no de lujo que está bien ahí está su comedor con clima las habitaciones están déjenme se las enseño que por cierto no se las he mostrado tienen su área de jardín para que jueguen los niños eh, que chulada vamos a ver las habitaciones así de voladita esos pasillitos que chulada tienen allá sus habitaciones allá también en la parte superior todo lo que un pescador necesita eh, clima camas patrimoniales climón y su baño reserven por favor aquí les voy a dejar la descripción el nombre el nombre completo del capitán Arlin es el teléfono ahí está donde se pueden comunicar aquí a lunch y pues bueno échense la vuelta por favor viva la experiencia está súper genial todo esto entonces ánimo ahorita nos vemos pues bueno amigos ya estamos a cenar qué chula qué onda compadre todo bien te atienden de lo mejor aquí en el lunch qué chulada mira nomás vamos a comer ánimo amigos pues hasta aquí la aventura del día de hoy muchísimas gracias por su apoyo recuerden suscribirse compartir darle manita arriba y nos vemos en una nueva aventura recuerden darle esas dovinas besito y que les vaya bonito nos vemos muy pronto en una nueva aventura bye bye chau